Este es el caso de una menor de 13 años que lleva varios días desaparecida y su familia está muy preocupada. ¿Por qué? Porque parece indicar que la persona que la tendría sería su propia familia, Julio. A mí lo que me llama poderosamente la atención de este caso, y quiero que lo explique mucho mejor la señora, que vamos a entrevistar a la madre de Valerie, es que indican, sospechan los juegos en línea, los juegos por internet, los jueguitos, que uno dice, pero el bebé está jugando, el bebé déjalo jugar. Sí, pero en esos juegos en línea ya no es como en los juegos de los noventas. Ahora están conectados por chats, pueden hablar con cualquier tipo de persona, y hay muchos indeseables, muchos monstruos que se hacen pasar por menores, por niños, pero en realidad están ahí, ¿no?, con este tema, nada santo. Tal parece que esos monstruos o la gente con la que ella jugaba era justamente su primo y su tío, pero hay una carta, una carta que ha dejado la menor, nos lo va a contar mejor Rosa María Cabrera. Rosa, buenos días. Bienvenida. ¿Cómo están, compañeros? ¿Qué tal? Es lamentable lo que viene pasando con esta madre de familia. Está aterrorizada, nerviosa, porque su pequeña hija, de tan solo 13 años, no regresa a casa. Ha desaparecido desde hace casi ya 15 días y no tiene noticias de ella. Pero vamos a contar un poco la historia, ¿no?, para poder dar detalle de lo que viene sucediendo. Esta menor simplemente le dijo a su mamá que iba a permanecer aquí en casa. Era un día viernes, le dijo, no voy a ir al colegio porque me siento mal, tengo dolor de barriga. Y después, a las 11 de la mañana, cuando la mamá intenta comunicarse el día 10 de mayo con su hija, la llama a las 11 de la mañana, la niña ya no contestaba más. La señora Jocelyn dejó pasar unas cuantas horas y dijo, bueno, quizás no me responde porque algo estará haciendo. Cuando regresa aquí a su casa a la 1 de la tarde, 4 horas después aproximadamente, se da con la sorpresa de que había dejado aquí en esta cama exactamente en su habitación el celular, la menor de edad, el celular y una carta. Vamos a leer parte de la carta porque realmente es indignante y es de terror, ¿no? La preocupación de una madre de familia al escuchar las siguientes líneas. Perdóname, pero yo no puedo vivir una vida así. Gracias, sé que trataste de darme un poco de tu amor, pero sé que solo fingías. Yo jamás te importé. Te deseo lo mejor, pero te tengo mucho miedo solo porque me quedaba siempre sola. Cómo me duele el daño que me hiciste. Realmente es terrible que esta niña haya dejado aquí en su habitación una carta como un mensaje así. Pero yo quiero hablar con Jocelyn para que me cuente lo que viene después. ¿Qué sucede cuando tú lees esa carta de dolor realmente? Porque tu hija trata de decirte que nunca le has dado tiempo, que nunca le has dado cariño, que no estabas con ella. Es doloroso. Sí, buenos días. Lo que pasa es que yo toda esa carta puedo decir de que ella no ha sido la que ha escrito esa carta. Porque todas esas letras que dice, todas esas palabras, mi hija a mí nunca me lo ha dicho. Yo siempre, siempre he estado con ella en todas las actividades, en el colegio, en todo, siempre hemos sido ella y yo. Entonces, yo puedo decir que esas letras que dice ahí, mi hija no las ha escrito. El contexto no la ha escrito. Quizás sí pueda ser su letra, pero no, ella no. Yo te pregunto, Jocelyn, ¿esa es la letra de tu hija? Lo que pasa es que al encontrar hay dos cartas parecidas y las dos cartas no tienen la misma letra. O sea, la carta que encuentro en la cama de mi hija y la segunda carta dicen lo mismo, es lo mismo. Y vamos a leer un poquito más, ¿no? Ella dice, más te importa tu vida, me has abandonado, me has dejado sola, prefiero realmente irme a otro lugar. Tú no me das el calor que yo necesito. Traté de estar a tu lado, pero no puedo. Prefiero estar mil veces en otro lugar que sufriendo aquí contigo. Prefiero irme a un albergue. Sí, pero esas son palabras que mi hija no dice. No utiliza nada. Aparte, ella conoce la letra de su hija. Ahora, ahora, vamos a ver algo. Yo quiero que ustedes observen. Miren, observen un poquito lo que encontramos aquí en el cuarto de esta menor. A ver si mi compañero Javier Miraya puede enfocar. Tenemos aquí las medallas de esta niña, de Valerie. Una niña que le gustaba el deporte, se dedicaba al fútbol femenino. Aquí también tenemos algunas fotografías. Le gustaba la música, muy presente, con diplomas, reconocimientos a su trayectoria deportiva. Y siempre ha sido, pues, de alguna forma una mamá presente. Ahora, cuéntame un poco acerca de estas personas sospechosas. Ya sabemos lo de la carta, pero ¿cómo tú llegas a sospechar tanto del primo como del tío? El día miércoles, a mediados de la noche, este, del número de él, el tío le llama al papá de mi hija, diciéndole de que por qué están colgando su foto, que mi hija no quiere regresar. Y que, este, y que, y luego le pasa, el papá de mi hija le pide hablar con mi hija, y él le pasa el teléfono con mi hija, y mi hija le decía lo mismo. No, papá, yo estoy bien acá, que no me busque. Y luego eso, el teléfono ya desapareció, ya no, ya no contestan y también ya no se comunican con nosotros. Para dar mayor contexto, Mari, Julio, ¿qué es lo que sucede? El mismo viernes que desaparece esta menor de 13 años, también, o casualidad, desaparecen estas dos personas. El primo y el tío que viven en esta casa, de un momento a otro, ya no se supo más de ellos. Justo el día en el cual Valerie se va de la casa. Y luego, luego, de este número, de esta persona que tenemos aquí en fotografía, se han estado comunicando al celular del papá de Valerie, diciéndole, tu hija ya no quiere regresar, tu hija no quiere volver a casa. ¿Y de quién es esa voz de la persona que llama? Del propio tío, imagínense, de su propio familiar, de hecho, que se encuentra con la niña, porque él mismo ha llamado, y le ha pasado, le ha pasado el teléfono a la niña para que hable con el papá. ¿Y qué le ha dicho? Que no la busquen, que ella está bien a donde está, y cosas así, pero, esas son cosas que, son cosas mentiras, porque yo conozco a mi hija, yo vivo con ella, toda la vida he vivido con ella, yo siempre he estado con ella en todas las actividades, y yo puedo decirle que todo lo que dice ahí, ella ahorita está, no sé cómo está ahorita, pero no está bien, mi hija, no está bien, yo solamente quiero que ella ahorita regrese, porque ya son muchos días y yo no sé nada de ella, ella hasta ahorita nunca se ha comunicado conmigo, solamente con el papá, por intermedio del tío. Ahora, tú me contaste que en algún momento tuviste una rivalidad con el tío, que justamente estaría como sospechoso, sindicado en esta desaparición, ¿por qué motivo él le tendría cólera para hacer esto, para llevarse a tu propia hija? Bueno, días antes, yo había tenido una discusión con él, con el tío, diciéndole que probablemente le iban a hacer una denuncia por estar acosando a una compañera de mi hija, una amiga de mi hija. Ya tenía entonces una denuncia por acoso, este hombre estaba acosando a la amiguita de tu hija. No le denunciaron, pero sí, la familia me decía que yo me averiguara si es que la habían denunciado o no, y que yo hable con el papá de la niña para que preguntara, y yo le dije que yo no iba a meter en ese caso porque no... Y a partir de ahí prácticamente se originó todo el problema, pero ya para cerrar, compañeros, este enlace en vivo, el tiempo siempre es corto en televisión, ¿qué le dirías aquí a Valerie? La tienes aquí en fotografía, estamos en su habitación, ¿qué le dirías a tu hijita si te está escuchando, si está aquí viendo el programa? Dirígete a ella, dale unas palabras quizás también de cariño y pídele que vuelva. Bueno, hijita, tú sabes todo lo que hemos pasado en todos estos años, todo lo que yo he hecho por ti, todo lo que... Cuánto yo te amo, cuánto yo te quiero y cuánto hemos luchado para que nuestra familia de las dos salga adelante. Yo solamente te pido, hijita, que por favor regreses, yo te estoy esperando aquí en casa, yo te voy a ayudar, cualquier problema que tú tengas, por favor, regreses. Y realmente, compañeros, Jocelyn es padre y madre para esta niña. En esta habitación, en esta casa, viven las dos nada más. Ojalá que la policía pueda encontrar a los responsables y hemos indicado a este hombre en la desaparición de la niña. Sí, y en realidad, gracias Rosa por la información y ojalá que también este mensaje de esta madre desesperada llegue a oídos de ella, de Valerie, de quienes supuestamente los tienen y que logre aparecer porque son días sin estar sin su madre. Son las 8.26, Julio.